Entonces, los grandes perdedores seguimos siendo los peruanos y yo pienso que el Congreso, los congresistas, tienen que ponerse mano al pecho y resolver y dar salida de una vez por todo y cosa que eso nuevamente va a devolvernos la tranquilidad y seguir trabajando los peruanos. Estamos aquí en los estudios de Exitosa con Manuel Gamini, el exgobernador regional de Ucayali. Señor Gamini, buenos días. Muy buenos días a usted, muy buenos días a todos los peruanos que están escuchándonos esta mañana. Después de lo que pasó en la casa del gobernador Otsuka de Madre de Dios, ¿qué opina? ¿Qué piensa de esa situación política del país? Bueno, yo pienso que ya se está llegando en excesos. De alguna manera, nosotros los autoridades somos su mensajero, inclusive su vocero de los sectores que reclaman algo. Entonces, siempre venimos reclamando de alguna manera de los acontecimientos que pasan en Lima. Desde nuestras regiones tampoco no podemos hacer nada, pero lo más importante es que de alguna manera hablamos con el Ejecutivo, hablamos con los congresistas. Oiga, de una vez por todo que cese esto, solamente va a depender de la voluntad del Ejecutivo del Congreso. Ahora que ya el Ejecutivo, la Presidenta ha dicho, ya pues está bien, yo voy a acatar lo que decida el Congreso. Y los congresistas ayer, por ejemplo, debatían un momento, se acercaban para la aprobación, en otro momento se desaniman. Entonces, como que no hay la seriedad del caso y no están viendo de repente desde el Congreso al interior del país qué es lo que está pasando. Yo no lo sé, pero yo de verdad desde aquí hago el llamado que tomen en serio las cosas y que de una vez resuelvan el problema. Mire, el país ya no soporta más. Hemos pasado pandemia, nuestra economía está resquebrajado. Al menos nosotros de la selva peruana estamos nuevamente ayudando a los emprendedores para poder hacer eventos, ferias, para poder dinamizar nuevamente nuestra economía, pero como que se nos complica. Por ejemplo, esta ruta de la Federico Basadre, cuando está bloqueado, dejan de cosechar los palmicultores, los pequeños palmicultores. Son los que pierden cuando la fruta de la palma se malogra. Igual, los otros productores, los cacauteros, los plataneros, los que de alguna manera siembran la papaya. Entonces, ya la cosecha en estos productos no espera más. Llega la etapa final y comienza a madurar y desperdiciarse. Entonces, los grandes perdedores seguimos siendo los peruanos. Y yo pienso que el Congreso, los congresistas, tienen que ponerse mano al pecho y resolver y dar salida de una vez por todo. Y cosa que eso nuevamente va a devolvernos la tranquilidad y seguir trabajando los peruanos. Hay gobernadores que consideran que solamente la renuncia de Dino Abuelo Horta a la presidencia del país podría ser la solución a la crisis. ¿Usted qué cree? Mira, si renuncia, igual el presidente del Congreso lo va a asumir. Y los pobladores no quieren eso. Los pobladores lo que quieren es, de alguna manera, adelanto de las elecciones. Y en la mano del Congreso está el adelanto de las elecciones. O sea, ¿usted está de acuerdo que Dino Abuelo Horta permanezca en el poder con el adelanto de elecciones? Bueno, claro, con adelanto de elecciones. Si la población quiere que este año 2023 se lleve a cabo las elecciones, ahí está la propuesta para mes de octubre. La primera vuelta, segunda vuelta, más o menos finalizando noviembre. Y enero ya tendríamos el nuevo presidente y nuevos congresistas. Es un escenario político que, desgraciadamente, el día de ayer no tuvo un buen final en el Congreso de la República. Y bancadas de izquierdas, sobre todo, salieron a celebrar de que no se haya aprobado. Increíblemente, no se toque en la convulsión social. La izquierda termina celebrando que no se aprobara un adelanto para octubre de este año. Por eso, como que ellos no están tomando en serio las cosas. Y, sin embargo, hay muchos perjudicados, hay familias perdidas. Entonces, familia, la economía de los más pobres, oiga, sigue siendo perjudicado. Como decía, oiga, nosotros salimos de un problema sanitario complicado y hoy estamos nuevamente activando nuestra economía. Nuestros emprendedores están por allí nuevamente sacando, levantando cabezas y como que esto de aquí otra vez perjudica. ¿Y cuál es la situación, señor Gambini, en su región, en Ucayali? Bueno, sí. Porque Ucayali, permítame decirle lo que le comentaba fuera de micro y lo comento a nivel nacional. Recibimos la llamada telefónica de un oyente, un transportista, que nos decía que hace servicio de taxi colectivo en la zona de Huipoca. Sí, zona de Huipoca. En Padre Abad, esto en su región, Ucayali. Y que llevaba ya como casi una semana impidiéndose el pase de los vehículos y no tenían que comer. Así es. Y nos llamó llorando, literalmente, desesperado, porque no tenían que comer, no tenían que hacer y no podían avanzar. Y nos generó mucha inquietud esta información proveniente desde la región Ucayali, donde aparentemente la situación política social está en calma. Claro, solamente en ese sector. Padre Abad es el problema. Más allá en Pucalpa, Atalá y a las otras provincias están sumamente tranquilos. Pero por el llamado que hizo el amigo volante, parecerá que la situación estaba bastante crítica. Claro, lo que pasa ahí ya es una semana que no hay pase. El día de ayer se pusieron de acuerdo y comenzaron a dar tregua. Avanzaron un cierto tramo los camiones y de pronto en el siguiente tramo volvieron a cerrar. Yo no sé qué pasó, pero ya si había ese acuerdo de dar tregua por unas horas, al menos para que puedan pasar los camiones, no se concretó. Entonces, me parece, algo pasó, alguna información. No, no, no. Pero, ¿qué está haciendo su gestión para que pueda lograr la liberación de esa vía? Mira, nosotros igual no podemos hacer nada. ¿Por qué? La policía, de alguna manera, va, hace las negociaciones. Queremos entrar en un diálogo. Nosotros no queremos de repente decir, oiga, vamos a enfrentarnos entre la policía y la comunidad y no queremos que en otras regiones haya pasado en pérdida de vidas. ¿Hay impactos que genera este bloqueo en Huipoca en Ucayali? Abastecimiento de combustible, de alimentos. Mira, el desabastecimiento de combustible ya se comenzó a generar y ya es un poco crítico que ya falte combustible. En la ruta hay casi 80, 100 cisternas de combustible, ruta hacia Pucalpa. Entonces, ojalá el día de hoy nuevamente se retome la conversación, el diálogo para dar tregua para que esos camiones lleguen a Pucalpa y eso como que le va a dar un poco más de tranquilidad. ¿En el tema de alimentos? Igual, no, bueno, de alguna manera hay otra ruta que es la carretera Fernando Belagón de Terrell, también tiene que se conectar a la ciudad de Lima. Pero que fue bloqueada en su momento. Por allí hay días que tapan, pero hay días que dejan libre, entonces por allí pasa e ingresa alimentos. ¿Y quiénes están protestando en Huipoca? Mira, en Huipoca hay un sector de alguna manera que siempre han sido simpatizantes fuertes, del presidente Castillo y como también ellos reclaman igual, igual que los demás peruanos que oiga, si ya pues no has querido que continúe, entonces que se adelanten las elecciones. Eso es el reclamo, no es otra cosa más que es el problema político básicamente. Estos gremios en protesta en Huipoca o Cayali, ¿responden a algún sector en específico en particular? No tanto, no a algún sector, pero... ¿Qué son, gremios agrarios? Es un sector, claro, son organizaciones de agrococaleros que de alguna manera también siempre han estado esperando la respuesta del Estado, la respuesta del gobierno, en sus reclamos, en sus pedidos, de repente en gran parte de ellos no han sido escuchados. ¿Y qué cosa demandan que quizás usted podría resolver? Mira, por ejemplo, nosotros con ellos comenzamos a trabajar Plan Huipoca. Plan Huipoca significa hacer un estudio completo de sus necesidades, básicamente para decir, oiga, acá está el plan y con esto sacamos adelante Huipoca. ¿En qué consiste ese Plan Huipoca? Ahí está, por ejemplo, el desarrollo del campo, las carreteras y puentes, agua y desagüe para todas las comunidades, salud y educación. Entonces, como que la economía de ese sector ya va reformándose, pero con la intervención de parte del gobierno. Eso necesita una buena inyección de buen presupuesto y cosa que ya va a marcar la diferencia a lo que más antes venía haciendo programas de desarrollos alternativos que iban, decían, oiga, voy a desarrollar este proyecto, pero más parte de la inversión se iba en la parte operativa y en la parte de gastos y de que enmarquen una diferencia como que no sentían repercusión. ¿Y usted llevó alguna propuesta de ese tipo a los que están manifestando para que liberen la vía? Mira, nosotros venimos desarrollando un plan con ellos. Ya. Exactamente, en otros momentos hay un plan que se está activando, que exactamente para venir y decirle tanto al ministro de Agricultura, al ministro de Economía. Perdónenme que le insista con ese tema porque entiendo que hay una dependencia, muchas veces los gobiernos regionales, para planes de mayores niveles de inversión económica del gobierno central. Pero también ustedes como autoridades regionales tienen competencia, tienen facultades y tienen capacidad o deberían tener la capacidad para resolver ese tipo de crisis. Sí, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros desarrollamos los planes, no solo es Huipoca, la región es grande. Estamos hablando de segunda región más grande del Perú territorialmente. Entonces, no alcanza el presupuesto. Entonces, quieras o no quieras, tú tienes que venir a recorrer a los ministerios o como también ya si al ministerio correspondiente no te atiende, tienes que ir a tocarle la puerta al presidente, tienes que tocarle la puerta al ministerio de Economía, de alguna manera, consensuar para que puedas hacer las intervenciones. Entonces, pero cuando ya tenemos el plan completo, bien aprobado, con la opinión de los sectores, seguramente, oiga, este plan cuesta tanto, en tantos años se va a ejecutar, en tantos años podemos nosotros cambiar la historia de este pueblo. En ese camino estamos, recién es un mes que estamos nosotros instalados, pero esperamos avanzar. Y durante estas conversaciones, ¿no logró llegar a un acuerdo con los manifestantes para que desbloqueen y eviten el desabastecimiento de combustible y alimentos que podrían repercutir directamente en Mukayali? Se ha conversado. Ellos, igual que por el sur, apoyan a los del sur. Hay adelanto de elecciones o la renuncia y ese día se salparon. Aunque le lleves el plan concretado, el presupuesto completo para su financiamiento. No, lo que pasa es que el plan está recién haciendo. No, por eso le digo, aunque lleve usted el plan completo, concreto, aprobado, financiamiento aprobado, ellos no quieren nada más que renunciar y enamorarse. Ellos van a esperar, ellos van a esperar la respuesta del sur del Perú. La respuesta del sur del Perú es que, oiga, renuncias o se da claramente el adelanto de elecciones y mañana dejamos de hacer huelga. Y como gobiernos regionales a nivel nacional de la Asamblea, ¿ustedes no se van a pronunciar solo lo que está pasando? Claro, ahí está el pronunciamiento. La Asamblea ya se pronunció. Claro, pero lo que pasó ayer. Mira, otra vez, anoche salió otro pronunciamiento de parte de la Asamblea de Gobiernos Regionales que, oiga, si van a comenzar a atentar a la casa de los gobernadores, o sea, tú le eliges y atentas, pero ¿qué sacas? No, porque has atentado la casa del gobernador de Madre de Dios, anoche aprobó el convenio. Le llamó al gobernador Utsuko. Claro que sí, claro que sí. Mira, nosotros nos solidarizamos con el de Huancabelí, que nosotros nos solidarizamos con nuestro amigo Utsuka. De alguna manera, él está ahí en el lugar de los hechos, ¿Ha encontrado usted justificada la actitud de saca su arma de fuego? Mira, yo no lo sé eso, pero seguramente él debe tener su licencia. ¿Usted haría lo mismo? Bueno, tiene que defender su familia, ¿no? Ahí estaba su familia, sus hijos, y tú no sabes cuando viene la turba qué es lo que puede pasar. Ellos lanzan gasolina, pueden quemar la casa. Bueno, quisieron quemar la casa. Sí, pues quisieron quemar la casa, entonces lo que ha hecho es defenderse, defender su vida. O sea, si Gambini fuera atacado de la misma forma de Ucayali, que ojalá no pase. No, no creo que pase. Yo pienso que mis hermanos de Ucayali son más personas, más dialogantes. ¿Usted podría reaccionar de la misma forma que el señor Utsuka? Mira, seguramente por la desesperación lo hizo eso, pero una persona cuando ya tiene que defender su vida, tiene que acudir a lo que esté al alcance. Un momento de desesperación. Un momento de desesperación. Y peor si está sus hijos, su familia, su esposa. Peor si tiene un hijo menor, ¿no? Como que te desesperas. ¿Y cómo tomó usted el hecho que el señor Utsuka, le pregunto de autoridad a autoridad, cómo maneja usted ese tema, que haya advertido que si vuelven al día de hoy, va a correr sangre? ¿O de repente lo van a encontrar a él muerto? Mira, seguramente de alguna manera, él también en su defensa por la desesperación, de repente habla, pero no creo que sea el hecho de que él lo haga eso. Yo pienso que él ahora ya ha tomado sus previsiones del caso y más también la policía de ese sector también tiene que ya comenzar a ponerse al tanto las cosas, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque han estado los policías sin su armamento, eso también ya es la negligencia propiamente de las fuerzas del orden. Bueno, yo pienso que todo esto seguramente vamos a hacer un alto cuando el Congreso de la República, hoy día, el lunes, creo que van a volver a seguir debatiendo. Oiga, que se pongan mano al picho, que resuelvan el problema. Nosotros somos alcaldes y gobernadores de todo el Perú que estamos empezando nuestra gestión. Hoy lo que queremos es cumplir nuestro compromiso. Eso quiero preguntarle. Queremos empezar a desarrollar nuestros planes y poner en marcha, pero... Eso quiero consultarle, señor Almeida. No, 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 no. ¿Cómo han enfrentado, cómo están enfrentando ustedes estos primeros 28 días? Mira. De gobierno en situaciones de crisis. Exactamente, mira, o sea, todos estos 28 días, los 28 días dentro de caos. Yo digo que, obvio que mismo Pucallpa no está, pero al menos las otras regiones. Y cuando nosotros venimos a poner en marcha nuestros planes con los ministerios, todos los ministerios están en incertidumbre, que se quedan, de repente mañana se van, cosa por el estilo. Entonces, las regiones quedamos perjudicados. Por ejemplo, yo vengo y le digo a la ministra de Salud, oiga, vamos de una vez reactivar nuevamente el hospital de Pucallpa y los demás hospitales. Va, nos envía los de PRONIS y cuando ya venimos, cuando ya venimos a Lima, encontramos totalmente incertidumbre, qué pasará mañana si renuncia la presidenta o si se da o no el adelanto. Hay protesta por aquí, hay peruanos que de alguna manera han fallecido, hay pérdida de vidas. De igual manera, nosotros tenemos otros planes de llevar agua, desagüe, las carreteras, la escuela de policías hacia Pucallpa, reactivar nuestra economía, desarrollando las plantaciones de los proyectos productivos. Pero, oiga, no podemos encontrar la ruta. Para nosotros tener la ruta, necesitamos hablar con cada uno de los sectores, los planes de desarrollo. Bueno, el gobierno está enfocado en el tema de resolver la crisis, que también termina siendo parte de la... Claro, nosotros no hemos venido pensando en encontrar esta crisis. Pero que ahora lo tienen que enfrentar y tienen que generar condiciones sociales para que su población se pueda ver en mejores condiciones. Ante ese tema, señor Gambini, ¿ustedes van a celebrar el carnaval ucayalino? Claro, lo que pasa es que, mira, ya desde el año 2019, después vino pandemia, no se celebró los carnavales. No sé si en todo el Perú, pero al menos en nuestra región, la celebración del carnaval como que activa, dinamiza la economía. Los pequeños emprendedores tienen la oportunidad de poner en vitrina sus productos. ¿Y van a celebrar? Y vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nos hemos puesto de acuerdo. Ya los emprendedores están listos, tanto la artesanía y como también este... Exitosa. ...el aeropuerto está en óptimas condiciones. Tenemos alrededor de 12 vuelos diarios. Estamos hablando con las aerolíneas para que pueden incrementar a 20. ¿Y cuál es su opinión sobre lo que pasa en Cajamarca? Donde los ronderos han dicho que no vamos a permitir que se celebre el carnaval cajamarquino. Mira, de repente en Cajamarca, en Puno, la Candelaria no se va a llevar a cabo, pero... Bueno, en Cajamarca la situación no está tan convulsionada o convulsionada como pasa en el sur del país. Seguramente no. Entonces, cada región no. Lo que nosotros, los ucayalinos, estamos desesperados por querer reactivar nuestra economía. Para nosotros, la visita de cientos y miles de turistas copan los hoteles, copan los restaurantes, los transportistas. Bueno, nosotros de alguna manera hacemos nuestras programaciones para mostrar lo que tiene la región, su grandeza, sus ríos y lagos, espacios naturales, el bosque virgen y como también la gastronomía. Tenemos una cantidad de comida, tenemos los tragos exóticos. Quiero regresar a lo de Cajamarca. Correcto. ¿Usted siente que hay una coacción por parte de aquellos que están protestando en obligar a la autoridad política a que se sumen a las protestas? Porque lo que pasó con Otsuk, en Madre de Dios, es porque se reunió con Alberto Tarola y los manifestantes o los violentistas querían que Otsuka les respalde a ellos en la protesta y como no respaldó y se reunió con Otarola, entonces es su enemigo y hay que atacarlo y hay que matarlo de ser posible. En Cajamarca anuncia celebración de la fiesta de carnaval cajamarquina y los ronderos salen y dicen no vamos a permitir que celebren porque hay luto nacional por la muerte que se registra en las protestas y porque queremos que Dinamolarte renuncie y que el gobierno local y municipal y regional se sumen a la protesta. ¿Ustedes cómo ven este escenario? Yo soy un hombre optimista. Siempre pienso que yo pienso que este problema social las próximas semanas se van a arreglar. Nosotros estamos anunciando del 7 de febrero pero la programación copada es del 23 al 28 de febrero. ya que tal vez las vacaciones no se ha podido salir por aquí por allá por esta situación social que vive el país vamos a Ucayali. ¿Y usted se reunió con Alberto Tarola? Bueno, no, no, por ahora no. ¿Ha sido llamado por el gobierno para que se reúnen palacio? Bueno, nosotros sí me he reunido para ver el tema de la salud convocada por la ministra de la salud porque para nosotros es una necesidad de suma urgencia reactivar nuestra infraestructura de salud en Ucayali. Vaya a ver usted el hospital de emergencia vieja está en una calamidad total. ¿Y qué se tiene que resolver ese problema? Yo tengo que venir a hablar con la ministra de salud para poder ya darle mejores condiciones de atención de la salud en mi región. Pero es un escenario de responsabilidad política suya. Como responsabilidad política del gobernador de Madre de Dios debe la solución al desabastecimiento de combustible de alimentos y que no lo interpretaron de esa forma. Usted de repente podría ser desacalificado también como enemigo por el gobierno. No, no, no tanto. Yo pienso que los ucayalinos sí reflexionan. La mayoría quieren trabajar, la mayoría de ucayalinos no quieren estar en este problema social. Por eso ucayalinos saben que no es el culpable el gobernador, no es el culpable de sus autoridades, los estamentos del Estado de Ucayali. no es el culpable, el culpable ya sabemos que está en la mano del Congreso. Los congresistas hoy toman la decisión, dicen, ya pues, vamos a actuar lo que está exigiendo y está demandando el pueblo, mañana estamos en paz y tranquilidad nuevamente reactivando nuestra economía. reactivación de economía con el turismo que se ha visto muy golpeado, pero, a ver, no quiero ser, va a sonar un poco aguafiesto, bastante aguafiesto mi pregunta, pero, ¿cree usted que va a haber turistas con lo que está pasando en la región y en las regiones del sur y con los mensajes que varios países van a dar los suco nacionales de que piensen bien o no vayan al Perú? Claro, lo que pasa, eso está pasando porque también nosotros los peruanos tenemos que entender, por ejemplo, yo desde aquí también pido un poco de reflexión a los líderes dirigentes que de alguna manera son muy radicales, no pueden ser muy radicales, por ejemplo, en Ucayali cuando ya no pasa el aceite crudo de la palma han dicho que ya no van a poder cosechar, ¿quiénes pierden? Son los pequeños productores son los que pierden su fruta, se malogra y pierden, ¿acaso pierden los congresistas? No, ¿acaso pierde la presidenta? No pues, entonces también un poquito tenemos que reflexionar, dar un poco de tregua, oiga, ya pasa tú al menos pero mis exigencias continúan pero no te quiero perjudicar, en eso también tienen que ponerse mano al pecho los líderes, los dirigentes también, observar de alguna manera oiga, somos hermanos, tú estás trabajando, pero también al menos tengo que darte un poco de chance, ¿no? En ese sentido, para terminar, señor Gamini, ¿usted está de acuerdo con esa disposición del gobierno de que las fuerzas armadas ayuden a la policía a despejar las vías de las carreteras bloqueadas? Seguramente cuando ya algunos departamentos ya sufren ya de escasez de combustible, de gas, de alimentos, hay una vía en su zona, hay una vía en su región que está haciendo bloquear, donde podría llegar las fuerzas armadas con la policía a despejar en Huipoca. Mira, seguramente estos días, ayer el diálogo había prosperado, entonces ya comenzaron a dar pase y más adelante otra vez volvieron. No, la pregunta es si usted está de acuerdo con esa decisión del gobierno. Hoy día se van a reanudar las conversaciones con los líderes dirigentes. No, la pregunta es si usted está de acuerdo con que las fuerzas armadas y la policía liberen la vía. Bueno, yo nunca estoy de acuerdo en que las cosas se den violentamente, siempre exijo el diálogo, pienso que Dios nos dio nuestra boca para entendernos hablando. Yo seguramente siempre voy a ser una persona y voy a llamar al diálogo, al margen de todo, conversando, dialogando, nos entendamos mejor y por eso debo de llamar desde aquí a una reflexión tanto a los dirigentes y como también a los congresistas. Pero más allá de ello, yo vine aquí. De todas maneras, hay una buena predisposición de los ocayalinos de celebrar nuestro carnaval. Yo sé que próximas semanas esto de aquí se arregla, y entonces vamos a pasar nuestras vacaciones para finalizar y volver a las clases, seguramente las familias, todo eso, con sus hijos. Ucayali tiene su grandeza. Tiene su grandeza como varias regiones del país. Sí, estamos de alguna manera, los emprendedores ocayalinos hoy se están preparando para esperar y recibirle a cientos y miles de turistas. Esperemos que esto pueda ser así. Eso también nos va a ayudar a reactivar nuestra economía. O sea, vemos por el lado positivo, ¿no? Lado positivo es cómo le ayudamos a nuestros emprendedores de alguna manera que mejoren su calidad. Manuel Gamil, gobernador regional ocayal, estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.